Música Maker Faire es una feria inspirada en el movimiento Hazlo Tú Mismo Es un movimiento de gente que hace cosas, de inventores, de hacedores, de creatividad por todos caminos Música Fundación Telefónica desde luego, sin ellos esto la verdad es que tampoco hubiera sido posible Estamos muy agradecidos de la visión que tienen empresas como ustedes para finalmente apoyar este tipo de eventos Que a veces es difícil comunicar desde un principio Música Y el movimiento Maker de alguna manera engloba a toda esa gente Entonces si vos ves los proyectos vas a encontrar proyectos de tecnología, proyectos de crafting, artesanía Pero en común tienen eso, que es toda gente que está apasionada por lo que hace y lo quiere mostrar Entonces el contexto de Oaxaca también es muy interesante hablar de neoartesanía Y la aplicación de estos conceptos a las nuevas tecnologías Música Lo importante de los proyectos también es que fueran educativos e interactivos Fábrico guitarras caseras con la idea de no se necesita realmente mucha cantidad de dinero para poder tocar Que también es un punto muy importante compartir conocimiento para que se reproduzca Y otros hagan lo que estás haciendo también tú El proyecto va de agua de lluvia, se llama 754 milímetros Porque es la pluviometría promedio que existe en la Ciudad de México Para nosotros es un proyecto pues un poco de tomar conciencia Hicimos desde un inicio un sistema de captación pluvial Entonces todo el agua que se usa en el estudio es de lluvia A partir de recolección de botellas de vidrio Y es el pretexto para hablar de cómo en la Ciudad de México Con el agua pluvial tendríamos más que suficiente para abastecer a toda la población La gente de Oaxaca tiene un ADN artesanal y de manufactura Entonces lo que vemos aquí sí son como que puntos muy diferentes Desde el artesanal hasta el tecnológico y cómo están conviviendo dentro de un espacio Venimos para este proyecto que se llama WebMaker Que es enseñar literatura digital a todo el mundo Con tres herramientas muy sencillas Nosotros estamos en un taller de Haz tu meme O sea esas imágenes que están por toda internet Y que tienen como un texto arriba y un texto abajo Una labor muy importante que hacemos también en Mozilla en México Es la localización de lenguas indígenas Ahorita hay 16 lenguas indígenas que tú puedes ocupar Firefox en esas lenguas Zapoteco, Mixteco, Maya, Nahual, Otomí, Cachiquel, etc. Entonces estamos muy felicitados en la primera Maker Faire en México Un espacio donde se reúnen todas estas mentes Todos estos proyectos Es una revolución industrial pero mucho más saludable y mucho más sana Mucho más generosa, mucho más de compartir Esto va a ser el inicio de muchas colaboraciones Y eso nos emociona muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!